Hola, bienvenidos a este martes de Informate. Esa parte la hacemos de nuevo. Hola, bienvenidos a este martes de Informate con toda la actualidad. ¡Buenísimo! Insólito, se fugaron tres presos de la seccional de Moreno y uno de ellos ya se había fugado del chingo. Según los primeros informes policiales, los evadidos habrían limado los barrotes de las celdas para poder escapar durante la madrugada. Si los ves, llama al 911. Científicos encontraron una tortuga bebé de dos cabezas en una playa de Carolina del Sur. Al parecer, la pequeña estaba luchando por gatear debido a su caparazón de forma normal. Lamentablemente, explicaron que la tasa de supervivencia de las crías bicefálicas es muy baja. En Los Perales, los vecinos están indignados por un poste de luz ubicado literalmente en medio de la calle Pasteur, que no solo les parece insólito y les llama la atención, sino que pone en peligro a los automovilistas. ¡Me tapalo y a la bolsa! Atenticinéfilos, del 7 al 14 de septiembre se llevará a cabo en Jujuy la quinta edición del Festival de Cine de las Alturas, que reúne el mejor cine andino. Te dejamos en este link el programa completo del evento con todas las fechas y horarios. Me despido acá con mi amigo Rodrigo, que acaba de salir del colegio, y nos vemos mañana en un nuevo... ¡Informate! ¡Viene ahí, loco!